Con tu servidor Abel Vargas Valencia de Zacateco, Tlaxcala, orgullosamente, estoy muy contento de tener la representación del Estado en esta delegación nacional, participando en los 33os Juegos Olímpicos París 2024, claro que estoy muy contento. Decirle a mis paisanos que estoy orgulloso de mi Estado, que a donde yo voy digo que soy de Tlaxcala y que se sientan bien representados, que si me ven ahí en sus pantallas, que se sientan orgullosos y que sientan como si los que están viendo eso estuvieran ahí, en lugar mío. Yo le hice una publicación donde le agradecí a mis papás el apoyo que me dieron y que a través de mis ojos vieran lo que ellos ganaron. Y lo mismo le digo a mis paisanos, que ese truco también es de ellos, de ustedes. Entonces, entrenador, saber cuáles son las labores que está haciendo el tlaxcalteca Abel Vargas en París. ¿Cuál es su función en estos Juegos Olímpicos? Bueno, mira, soy el entrenador nacional en jefe, soy quien está a cargo de este selectivo. Tengo ahí como apoyo al profesor Radamés Hernández, como te mencioné, es el entrenador quien formó a Marco Verde, es quien lo está subiendo. También a la profesora Lorena Jiménez, al doctor Iván Martínez Guerrero, al profesor Gerardo Marrón, que bueno, él no ha estado subiendo, pero es una persona con mucho talento, quien me ha estado apoyando. No venimos a hacer nada nuevo que no hayamos entrenado, que no hayamos hecho antes. No venimos a improvisar. Ya salimos contra quienes nos íbamos a enfrentar. Surdos, derechos, altos, bajos, de choque, de contragolpe, de todo. Entonces, bueno, esa parte del trabajo individual, bueno, se estuvo realizando y ya nada más se viene a remarcar aquí. Obvio, hay algunos ajustes que se tienen que realizar, pero son mínimos, son pequeños. Ya aquí ya no vienen a entrenar, aquí nada más están ajustando y manteniendo. Claro. Nosotros sabemos que usted ya tiene una, pues una importante trayectoria. No solo se ha quedado aquí en Tlaxcala, ha tenido diversas oportunidades de estar en otros países. Pues que nos comente un poquito, pues un poquito de la trayectoria. Sabemos que la historia o la trayectoria de Abel Vargas en el mundo del box, en el mundo deportivo, es inmensa. Pero pues nada más nos podría comentar, pues cuando surgió algo que nos pueda destacar de esta importante trayectoria que tiene. Y pues insisto que no se ha quedado en Tlaxcala, que ha trascendido fronteras internacionales. Mira, para llegar a este lugar en el que estoy, yo inicié como entrenador en el 2005, en mi municipio, en Zacateco, Tlaxcala. Enseguida, de manera inmediata, comencé a ganar medallas de oro en la Olimpiada Nacional. Continué así. En el 2015 participé en un curso de capacitación y certificación de la Asociación Internacional de Boxeo. En ese momento se realizó en La Habana, Cuba. Afortunadamente pude certificar como entrenador internacional tres estrellas de la AIVA, ahora AIVA. Y desde ese momento integré la selección nacional. En cuestiones del cuerpo de entrenadores está el entrenador de Marco Verde, el profesor Radamés Hernández, quien es el que ha estado, bueno, quien formó boxísticamente a Marco. Es algo realmente que yo asombraba desde hace mucho y para lo cual estaba preparado. Yo estaba preparado para este momento y por eso es que me siento así, obvio, lo digo, ¿no? Pero estoy emocionado, pero muy, muy tranquilo. Y en relación a Marco, ¿no? El trayecto que hemos caminado, que hemos tenido. En el 2022 fuimos al campeonato continental a Guayaquil, Ecuador, donde le ganó al que era en ese momento subcampeón mundial, Omar y Jones de Estados Unidos. Después en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. En el 2023 también Marco Verde quedó campeón. Fui parte de la selección nacional como entrenador. En el 2024 lo mismo, perdón, 2023 en los Juegos Panamericanos en San Santiago de Chile. También ahí Marco Verde quedó campeón panamericano. También le ganó a Omar y Jones por segunda ocasión. Y es ahí donde logró su clasificación. Bien en el 2024 fue campeón nacional, estuvimos ahí también. Y me siento contento de poder estar ahí con él en la cuarta final. Mira, se ha ganado todo. Nacional, centroamericana, panamericana. Y esperemos cerrar con broche de oro. Ahora sí que ganando la medalla dorada. Para decir, ganó todo en este ciclo olímpico. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, entrenadores. Su trayectoria lo ha llevado a este lugar que tiene. Sus logros, su dedicación y compromiso. Pues nosotros estamos muy pendientes de su labor. Quisiéramos que nos brinde la oportunidad de seguir. Pues darle seguimiento a esta trayectoria. A estos logros que usted tiene. Y que está representando a Tlaxcala y a México. Entonces pues esperemos que no sea ni la primera ni la última vez. En que podamos platicar con usted. Estamos a la orden en darle. Pues insisto, este seguimiento a su trayectoria deportiva. Y pues estoy a la orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!